¿Qué hay Bladers? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Desde hace tiempo me están pide y pide hacer el kunai y los shuriken de Naruto, así que hoy se los traigo. Les voy a enseñar a hacer el plano desde cero. Para empezar en papel cuadriculado, papel bond, hicimos un pequeño círculo. Aquí como pueden ver son dos cuadritos, aquí usé un compás, desde aquí del centro hacia acá son dos cuadritos. Ahora partiendo desde el círculo vamos a contar lo que son seis cuadritos y aquí puse un puntito. Vamos a hacer esto así una cruz, aquí como pueden ver es una cruz, seis cuadritos y un puntito en cada parte. Ahora contando desde el centro vamos a contar lo que son uno, aquí uno, dos y tres cuadritos. Tres cuadritos hacia cada lateral y vamos a formar una cruz. Ya que tenemos marcados los puntitos vamos a empezar a unir todos los puntos por la parte de afuera para formar, bueno para darle forma a nuestro shuriken. Muy bien, nos debería de quedar de esta forma, pero hice una pequeña modificación, como pueden ver le aumenté un cuadrito, ya no fueron seis, fueron siete cuadritos los que hice para que quedara mucho mejor porque quedaban muy cortas las puntitas. Entonces hice esta modificación para que se viera mejor la forma del shuriken. Ahora para el plano del kunai vamos a hacer igual un círculo de dos cuadritos, aquí como pueden ver con el compás y luego vamos a hacer un círculo por la parte de afuera de tres cuadritos y medio. Y para lo que viene siendo la empuñadura del kunai conté desde el centro hasta acá hasta el final conté lo que vienen siendo diecisiete cuadritos. También ustedes lo pueden llegar a ajustar si lo quieren un poquito más corta o un poquito más larga. Después para lo que viene siendo la hoja del kunai conté hacia arriba de aquí, conté cuatro cuadritos y después conté dos, cuatro, seis cuadritos. Marqué con un puntito aquí y luego aquí seis cuadritos. Ignoren el otro que había hecho, después vamos a unir igual el puntito de aquí a acá. Y ya de último para terminar este plano conté de exactamente aquí de donde termina el triángulo hasta acá veintidós cuadritos. Estos son para terminar la hoja. Son veintidós cuadritos. Obviamente nos vamos a guiar que quede en el centro. Gracias a la cuadrícula es muy fácil encontrar el centro. Y ya nada más. ¡Gracias! 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 Muy bien y así terminamos el agujero de nuestro Shuriken. Todavía no queda muy muy bien al 100. A ver déjenle doy una repasadita. Muy bien, ahora sí, ya nos quedó el círculo Ya nada más le vamos a pasar el Dremel para que quede perfecto Muy bien Bladers, ya nada más vamos a dejar el círculo sin imperfecciones Vamos a pasarle aquí el Dremel, le cambié a la cabecita del tambor Y como pueden ver, pues ya quedó súper súper chido Ya puede girar en nuestra mano Vamos a darle nada más unos últimos retoques Y pasamos a lo siguiente que es sacarle el filo a la hoja O bueno al shuriken en general porque no sé si se llama hoja No creo que el shuriken esté dividido en secciones Me parece que es una sola pieza Pero bueno, vamos a sacarle el filo por todos los lados de esta forma Teniendo mucho cuidado ya que esta lija, el grosor que tiene Sí nos puede volar un cacho de carne Y ya terminándolo nos tiene que quedar de esta forma Así como está aquí Muy bien Bladers, pues ahora lo que viene siendo nuestro kunai Le vamos a sacar, más bien le vamos a redondear esta parte de aquí La parte de la guarda Con mucho cuidado Va a ser súper rapidísimo No nos va a quedar súper perfecto Pero le vamos a pasar una lijada también Y ahora procedemos con lo que viene siendo nuestro filo Ahora sí el filo de la hoja del kunai No me gusta mucho sacarle el filo a las espadas con el dremel Me gusta más sacárselo con lija a mano Pero en esta ocasión vamos a hacer una sección Ya que es una pieza más pequeña y más rápido de hacer Como ven amigos es muy sencillo, muy fácil de hacer Obviamente como les dije pueden hacerlo en el material que más les guste En cuanto a lo que viene siendo la pintura Vamos a utilizar negro mate de entrada Ya saben que es el que más uso A veces me dicen, oye es que lo hubieras pintado con negro brillante Pero el que más me gusta es el negro mate Y creo que en estas piezas se va a ver muy muy bien Ya que el objetivo del ninja es ser discreto y no brillante Muy bien, ya casi están terminados El kunai lleva un detalle más Pero como pueden ver quedaron muy muy bien Ahí me pinté la mano, no tuve cuidado Pero creo que quedaron muy bien nuestras piezas Obviamente les tuve que dar una segunda pasada Porque también ya saben que el MDF tiende a absorber la pintura Entonces le tenemos que dar más pasadas O una pasada de resistol antes de pintar Pero en general nos ha quedado muy muy bien Ya nada más vamos a darle el último detalle A lo que viene siendo el kunai Le vamos a poner en la guarda masking Una pequeña capa de masking Ahora si estamos listos para hacer nuestras misiones Genin Como pueden ver quedaron muy muy bien Esto es para hacer un cosplay super rapidísimo A veces no tenemos el tiempo Obviamente si lo hacen en otro material Va a ser muchísimo más rápido Si lo pueden hacer en cartón Lo pueden hacer en foamy O en goma eva Va a ser más rápido Pero ya depende de cada quien El nivel de detalle que le quieran meter a su cosplay O simplemente para tenerlas ahí Y decorar nuestra habitación Antes de irnos les quiero agradecer Ya que ya somos 1500 Muchísimas gracias Y también les debo unos saludos A algunos de nuestros seguidores Un saludo para Ricardo Mejía Un abrazo y un saludo para Ángel Fernando 2010 Un apretón de manos para Matías Neira García Que nos dice que sigamos haciendo más katanas De Kimetsu no Yaiba Y por último un saludo al buen Kirito Nos vemos en la siguiente amigos Bye bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video